Buenos días, ¿cómo están? ¿Motivados con hambre ya? ¿Porque ya es la tercera hora? Vamos a ver, yo les voy a estar impartiendo en este momento lo que es la clase de fundamento de ética. Vamos a ver, en primer lugar les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es la ética para ustedes? ¿Qué serán? ¿Cómo me pueden definir la palabra ética? Nadie. Qué barbaridad, ustedes. En valores y actitudes les pongo cero, entonces, ¿por qué no participan? Ajá. Vamos a ver, Luis, para usted, ¿qué es la ética? Creo que la ética es como, como, que no sé la palabra, como decirle, pero es como, como que yo le diga, usted tiene ética, o sea, que se sobresale en lo que hace, pues, pero sí. Muy bien. Yo les puedo dar un ejemplo de ética. Un ejemplo de ética puede ser que, digamos, yo, o un ejemplo comparativo, que yo tuviera preferencia más por las niñas que por los niños, y que a las niñas les diera más puntos extra que a los niños. ¿Creen ustedes que me faltaría ética? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Bueno, entonces, la ética es algo muy fundamental para desarrollarnos como una sociedad. Miren, no me les enciendo la cámara porque esta cámara no me miro, de todas maneras. Así que, vamos a ver. La ética es aprender a actuar con valores los cuales debemos de tener para nuestra vida. Por ejemplo, lo que es la responsabilidad, lo que es la honradez, la lealtad. No. ¿Cuál es otro valor? Vamos a ver. ¿Se saben los valores, perdón? O no se lo saben. Vamos a ver. No se saben los valores. Dios mío, ¿qué fue eso? Profe, el respeto. Ajá, el respeto, muy bien. Vamos a ver. Estamos en la clase de ética, fundamentos de ética profesional. El día de hoy, pues, estamos empezando. Aún hay algunos que están en algún proceso de ver si aprobaron sus clases, continúan o van a dormir durante estos otros seis meses. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten motivados los que no fueron a recuperación? O los que están en recuperación, ¿qué mente tienen? ¿Se sienten positivos? ¿Ah? ¿Se sienten ya con su título de bachillerato en Humanidades cerca? No, sí. Bueno, entonces, en esta clase de ética, pues, es una clase... ¿Recuerdan cuando llamaban Educación Cívica? ¿En un ciclo? Bueno, entonces, es algo parecido a lo que es la clase de Educación Cívica. Solo que aquí van a poner en práctica o van a tener un conocimiento más amplio acerca de los valores. De los valores que ustedes deben de poner en práctica. Por ejemplo, los que ya el próximo año, pues, decidan desenvolverse en un ámbito laboral, ¿verdad? Ustedes tienen que mantener en práctica esos valores. Por ejemplo, a ustedes se les está formando jóvenes para que sean los futuros, pues, las futuras personas, miembros de una sociedad. Como, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que solo se les da 20 minutos de receso? ¿Lo han pensado? ¿Ah? ¿Quisieran que les den una hora? Sí, profe, porque uno no come en 20 minutos. Ajá. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿sus papás trabajan, creo que la mayoría? Ajá. ¿Y algunos trabajan propios o trabajan en alguna empresa privada? ¿Saben ustedes cuánto tiempo tienen para comer sus papás? ¿Una hora? Ajá. Una hora en algunos lugares. Pero hay en otros lugares que solamente tienen 20 minutos. Ajá. ¿Y qué pasará si les han contado a sus papás si se pasan de esa hora? ¿Qué les puede suceder? O, por ejemplo, si llegan a trabajar después de la hora que les toca entrar. ¿Qué pasa? ¿Los pueden despachar? ¿Les pueden descontar su día? Les pegan, no. Ajá. ¿A ustedes se les está formando por eso? Profe, ajá, y no. ¿Por qué son tan estrictos? Por ejemplo, hasta el uso de su uniforme. Cuando ustedes vayan a un trabajo, hay trabajos que tienen que usar su uniforme diariamente. ¿Portar un carné para la entrada de ese lugar? Ustedes van a marcar entradas, salidas. Profe, yo no pienso trabajar. Pero muchas veces, jóvenes, la vida nos da muchas vueltas. Y tal vez, pues, nuestros papás tienen la capacidad en estos momentos de ayudarle, ¿verdad? Pero hay un momento de la vida en los cuales a ustedes los van a soltar y ustedes van a tener que ser independientes y aprender a desarrollarse en una sociedad en la cual, pues, las oportunidades de empleo son bien difíciles, bien difíciles. Y establecerse en un lugar o en una empresa, ustedes tienen que valorar ese empleo. Vamos a ver. Entonces, van a realizar lo que es la portada de la clase de ética, ¿ok? Ok. Gracias. 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 Bueno, solo paso para recordarles que necesito los documentos para el expediente de graduación. Entonces, para que vayan trabajando en Mielsa. Porque si se han atrasado y quiero avanzar en esta situación, entonces, por favor, háganos lo más pronto posible los que aún no lo han hecho. Cuéntenme, ¿y qué están trabajando? Profe. Nadie va a asustarse. Profe. Sí, ya. Gracias. Y conmigo, ¿cómo? Con usted no hay problema, Red. Ya están. Gracias. Vamos a ver cómo van. ¿Ya terminaron? Están inspirados haciéndolas bien, ¿verdad? Bueno, una vez que terminen, me levantan la mano para poder empezar a desarrollar lo que es la introducción de la clase. Gracias. 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 ¿Cómo van? Ya terminaron. ¿Cómo van? Ya terminaron. Ya casi. Gracias. 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 Cada uno de ustedes se los más cumplidos. Bueno, a las 9.20 me van a decir cuáles son estasestas que ustedes han optado para poner en practicar las cuatro, ¿ok? Y una, pero si quieres dos, por fin. ¿Cómo dice el profe? Profe. Dígame. Que no le escuché lo que estaba. ¿Terminaron? Bueno, entonces les voy a compartir la introducción a la clase de de ética. Vamos a ver. Ahí también ahorita. La clase se llama Fundamentos de Ética, ¿verdad? Y vamos a ver qué es la ética a ustedes. En primer lugar, quiero que me digan para ustedes qué es la ética. Ya me lo mencionaron, ¿verdad? Pero, ¿cuál será? ¿Será lo correcto o lo incorrecto? En pocas palabras. Lo correcto. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Yo les voy a representar aquí unas imágenes. Ustedes me van a decir qué representan estas imágenes ustedes. ¿Para ustedes? ¿Qué representa esta imagen? Cielo del infierno. Ajá. Pero, ¿qué más representan estas imágenes? El bien y el mal. Escríbanmelas ahí. ¿Qué es lo que representa para ustedes esa imagen? Ajá. 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 Gracias. Ajá, vamos a ver, Luis, ¿cómo me puede definir esa imagen? Aparte de lo que ya me dijo. Que en el fondo todos nosotros tenemos un lado bueno y malo, y Luis es gusano. Ajá, ¿Ru? ¿Ru? Antes no sé. Ajá, ¿Nunca han sentido ustedes que si a veces cometen un error y no han sentido en su conciencia? Esa es la conciencia, ¿verdad? Que nos dice que está malo. ¿Nunca han sentido? ¿Nunca se han arrepentido de algo que han hecho y que su consciente le diga que está mal? O que también haya un... Yo no hablo. ¿Ah? Yo no, yo no me arrepiento de lo que hago. No se arrepiente de lo que hace. Ajá, bueno. Vamos a ver, entonces aquí representamos lo que podemos elegir nosotros. Si elegimos hacer las cosas malas o hacer las cosas buenas. Ajá, a ver qué pesará más en nosotros. Ahora vamos a ver la definición de lo que es ética. Vamos a ver, la van a escribir, chicos. Sí. ¡Gracias! 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 Vamos a ver, ¿qué es la ética? ¿Me la puede leer Génesis? Luis, me activa su cámara. Es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de la misma que se relacionan con el bien, la virtud y el deber, la felicidad y la vida realizada. El estudio de la ética se remonta a la filosofía en la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Ajá, muy bien. Entonces aquí podemos ver que la ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. O sea, de los comportamientos de quiénes? De los seres humanos. Ajá. Vamos a ver, entonces, para empezar, vamos a empezar con el tema número uno, que son los valores. Permítanme, voy a poner la presentación bien. Vamos a ver, tema número uno, los valores. Ahora, ¿qué caracteriza, qué características hace que una persona sea valiosa? Vamos a ver, me van a contestar esa pregunta, van a escribir el tema, la fecha del día de hoy y me van a contestar qué características hace que una persona sea valiosa. Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos a ver Génesis. Dígame a usted cuáles son las características o qué caracteriza a una persona valiosa. Génesis. Para mí, que tenga respeto hacia los demás, que tenga educación, que tenga valores y principios. Ajá. Muy bien. Que tenga valores y principios. Vénsel. ¿Qué caracteriza a una persona valiosa? Pues, igual que tenga valores y que tenga metas, que respete a las personas. Ajá. Lo mismo que valores, pues, eso que todo. Ajá. Podemos decir, entonces, que una persona valiosa, ustedes saben elegir sus amistades, ¿verdad? Todos tienen amigos o no tienen amigos. Ajá. Dígame las características. Dígame las características que busca en una amistad de una persona. ¿Será que sea una persona mentirosa? Que sea deshonesta. Que no la respete. Que no la respete. Sí, dice Ruk. Ajá, Ruk. Ruk, yo creo que no me está poniendo atención, hijo. Me dice que sí. Sí. Sí, pero si le estoy teniendo atención. Ajá. Vamos a ver. Para usted, Ruk, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona? Para que sea su amiga. Todo lo que usted dijo, que sea mentirosa, que sea. itOLD. Y también. Bueno, muy bien. Vamos. A ver qué manera que estamos con la tasa, Sheriff John. entonces una definición acerca de los valores. ¿Qué son los valores? Son aquellos principios y virtudes o curiosidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que consideran positivo o de gran importancia. Para un grupo social también definen los pensamientos de las personas y la manera de cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes los rodean. Dice que en términos generales es posible caracterizar el valor como la propiedad de ciertos objetos, situaciones o personas que lo hacen preferible o deseable, siempre y cuando esas cualidades sean fáciles y distinguibles. Entonces vamos a ver, escriban el concepto por favor. Gracias. 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 Los valores que debemos de poner en práctica o no? Sí, los principios y muchas virtudes. Gracias. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces pueden pasar a receso, chicos. aquí nos quedaremos por el día de hoy. Me pone los dos puntos. Y se los voy a dar. Gracias. Gracias. Gracias.